Tiene que probar primero. Sí, Sofía, Sofía, sí. ¿Qué cosas? Arrastra bien el pie. Arrastra bien el pie en el agua. ¡Dale! ¿Eso es video? Sí. ¡Ah, sí! Ya, es muy video. ¡Toma, toma, toma! Jorge, mire, mis zapatos están aquí. Que no aguantan más. Jorge, se me mojaron los pies. Vea, estoy goteando. A mí también. Yo que tengo hasta agua. Tengo un charco en los zapatos. Yo también tengo un charco. Mire yo. Hola, 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 amiguitos. Uy, buena, becueca. El olor no queda. ¡Arrega! ¡Arrega, toma, toma! ¡Arrega!